... Bueno, en realidad es una... Entre comillas, mala hierba. Lo que pasa es que no es bueno hablar de mala hierba, porque no hay mala ni buena hierba. ¿No? Pues se ve bonito y es medicinal y bueno. ¿Cuál es el paito? Y miren, imagínate la semilla. Está cargando semilla. Esto va a caer en la semilla. Al igual que la balsamilla. La balsamilla también está llena de semillas. Entonces la balsamilla cuando llena... ¿Se puede decir que si no se sienta por ahí? Sí. Esta variedad de empatios o balsamilla cuando ya carga la semilla, lo que hace es dispara a los... Me gusta. Va a empezar a caer por acá, por acá y empiezan a crecer por acá. Tiene un estallido. Concretamente las expulsa con fuerza para poder ampliar su dominio. Con tener mayor... Eso hace la... Eso hace la... Sí. Se encapsula y lo apreció o lo dispara. Pero apreció, es una bala. Es la pequeña funcionalidad. Un idioma. Un idioma. Un idioma. Un idioma. En el caso de la balsamilla, el pego... ¿Se quedó? 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 Porque cuando ha llovido y mi pierna como... ...está este medio como ahogado. Ah, puede ser hongo, o sea, ¿no? Y puede ser también contaminación. También, sí. La lluvia baja. Como es tan escasa la lluvia aquí, cuando lo hace, carga con una cantidad de polución increíble. Aunque no lo crean, cada vez más está poniendo más... Claro, no es tanto lluvia ácida, pero sí son partículas pequeñas que pueden obstruir los estomas, ...que son justamente las válvulas de respiración de las hojas, porque habíamos acordado que también las plantas respiraban por la raíz. Entonces, eso puede obstruir. Muchas veces, cuando plantamos plantas en las avenidas, tenemos que plantar unas plantas que, entre comillas, se llaman resistentes a la contaminación. ¿Qué planta es esta arquitecta? Porque, como hay muchos mocos aquí, y mucho esto, logra adaptar a una película que aboga. Ah, don... Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Que quería enseñaros que también se fue llegar a tener un jardín, hortícola, un huerto, hemos jugado con algunas fresas, como veis. Claro, es una producción de fresas, huerto urbano, y podemos tener un huerto urbano, un jardín vertical, todo lo que ustedes deseen. Todo es cuestión... Autosuficiencia de alimentos. Que sepan también elegir las especias para que nos encaden. Podrían tener fácilmente lechugas, apios, cosas de esas. Tineraria, senesio, cineraria. Ah, esa es la familia de la otra también, ¿no? Hay varios tipos, no, pues es que hay variedades. Senesio, S-E-N-E-O, cineraria. Ah, ¿esos son, en realidad, para decorar? Mariposas. En la plaquita para que dé vuelta la mariposita, iba a creer que está rumblando por ahí. Hay especies también, determinadas especies, yo no sé cuáles son, los estratos urbunes, que atraen mariposas, atraen el picaflor, atraen... Por ejemplo, la tecomaria es una planta expresamente polinizable, solo se poliniza, gran parte de ello por picaflores. ¿Cuál es la persona que no puede decir? Atrae picaflores. La salvia también atrae picaflores. ¿Cuál es la picaflora? ¿Qué es la picaflora? La picaflora. ¿Qué es la picaflora? 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 O sea que si yo quiero hacer un jardín vertical, obviamente hay que investigar bien la planta. Así es, porque te dé la gana así donde caiga, no. Tiene que ser una... es un estudio. O sea, ustedes vienen aquí a aprender a hacer eso. Es un diseño, no es una cosa a la ligera. Justamente están trayendo o están dando mala fama o están dando malas... Sí, un mal ejemplo, ¿no? Cuando los que no saben, improvisan, ponen y después... Sí, 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 no. Esta no funciona. ¿Por qué? Porque no ha habido un especialista. Lo que puedes hacer también es contratar una asesoría. Gracias. Gracias. Gracias.